Hey que tal mi gente como estan yo soy Persi Feri y ando con Pelani Baby El video vamos a reaccionar a Lassie, la joa que elegante, se me la han pedido un monton, un monton por el Instagram, oh cuando vas a reaccionar, que esto, que el otro así que Lassie, esto tiene un nombre como que una perra Lassie no, de un perrita, pero una perrita Lassie, se llama una perra Lassie, es una película si no me equivoco no sé pero obviamente no sé por qué a las Lassie se le dice a las mujeres que son así medias ya tú sabes, así como dice ahorita ah pero debe ser por la misma película no si, bueno vamos a ver, vamos a escuchar en algún sentido pues si, si, así que vamos a escucharla pero antes como siempre invitarnos a todos a que vayan a escuchar un pasito último de Persi Feri ella no quiere saber na, 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 na dice que no vuelve pa atrás, na, na, na ella no quiere saber na, 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 na voy a escuchar Lassie voy a escuchar Lassie voy a escuchar Lassie lo oye su rival me arregate coño uy 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 ay 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 no he visto ahí le veo otro flow elegante, está claro le veo así más, más achorado te dice esto más achorado se le ve pero la calidad de vídeo está alucinante de darle guas nomás, mira sí, 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 definitivamente pero se ve uno diferente sí, 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 sí se ve diferente, se ve bien ahí pero me gusta, sí, a mí me gusta como está lookeado, o sea, se le ve bacán está el ojo, se ve bien bien yo creo que esa es su evolución en su proceso que va a ir mejorando hasta de look, ¿me entiendes? mhm porque así se ve no, no estoy comparando ni nada, pero tiene algo un flow farina, ¿no? sí a mí me pareció más flow malucci pues porque farina es más, más, ¿cómo se llama? farina es más, más malandra pero más farina es esas, esas cositas, así, estas cosas, chequen o sea, obviamente no son iguales, hay sin youtube que son mujeres, son artistas del estilo parecido pero chantea criminal y se le ve bien bellaca, bien bacán claro, sabes que no había caído, no había caído en cuenta de que la joaquí era que iba a cantar una chica o sea, sí, sí lo vi en el momento, pero creí que ella era modelo, ¿entiendes? creí que era la modelo, y entonces cuando empezó a cantar que, ah, le meté bien, en fin la joaquí, sí, le meté criminal pero me gusta porque ella tiene un flow más underground, más valiantoso, así, la actitud de la mujer bandida más laza va, acá, más laza y le mete cabrón le mete cabrón elegante elegante quiere darle su besito así miren o elegante respetarlo ya, lé, lé, lé ¿cómo se pelen por mí? ¿¿pa que me invitan si siempre me pongo así? tengo el corazón encandelao como si me hubieras macumbiao sentimientos tan pesados ando con el sentimiento elevado no me importa na' por si no te veas enterao yo quiero que estén borraches Se que te agache todo un privilegiado cuando hoy te doy un caché Se que solo es al... Cuando yo te doy un... 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 un KCH Dijo, no, que villasco esta canción Quedé asombrado como que villasco Pero no, está ahí de... Se que te agache todo un privilegiado cuando hoy te doy un caché Se que solo es al noche y te la chance Tampoco quiero un romance Esperen, lo que pasa es que acá en Perú La palabra se... o sea, no lo voy a... No puedo pronunciar la palabra un poco tosco Porque YouTube conmigo está pero yo no puedo decir ni tisuras Entonces, la palabra K-O-C-A-C-H Es este... cuando tú te levantas una flaca Entonces de repente allá esa palabra la... Porque vi que hizo así Entonces de repente es como que... ¿Cuánto te da? Pes una palmada, pues sea, no sé O sea, otro significado No creo, yo creo que la canción sí está bien bellaca que es esto Está bien calle, ¿no? Y eso es lo de... Yo siento que la Juaki es ese elegante pero en mujer En lo que viene sacando Nunca la he escuchado pero me da esa impresión O sea, el elegante es bien calle, bien negado A mí me da como que elegante pero en mujer Pero sí la veo así bien turro, bien calle también, ¿entiendes? No tan fresón, sino bien calle así que de frente, de bueno, ¿sabes? Claro, solamente que también viva apariencia y entonces le funciona rápido Claro, claro, exacto, exacto Vos querés que me emborrache, que me agache Toto privilegiado porque de amor te me empache Es solo una noche, no te me enganche Cabena de oro, mini short y nada de guarache Ando por el barrio, estilo propio y par de anillos Contacto con la Juaki pa' contar la pa'quiquis en el pasillo Cuando me tira el aviso Nos fugamos lejos, nos escapamos al paraíso Arrancamos el toque y nos vamos poniendo locos Cuando ella lo mueve me deja fuera de foco Siempre me busca a mí, lo sabe, no me equivoco Baby, tú me fugas por la vida que me tocó En el caroto la tienen de matona Tremenda ladrona Cuando pasan las doce ya lo mezcla y se mentona El video que le hicieron me gustó Me gustó, le hicieron un par de cambios ritmos que me gustó Mi pregunta es, ¿dónde están los pasos turros? ¿Dónde están? Están en una moto, pana, ¿cómo van a hacer pasos turros ahí arriba? ¿Qué se baja en la moto y que te meta? Métele tú, ustedes, mira, los que ven los videos Todos los videos saben que este niño está necio con los pasos turros En todos los videos dicen lo mismo, ¿ah? Mándelos, esto es pasos turros ¿Qué él quiere hacer su video ahí? No, mentira, no quiere, pero yo sé que quiere en el fondo Pídale, pídale para que lo haga, pídale La tienen de matona, tremenda ladrona Cuando pasan las doce ya lo mezcla y se mentona Es una sicaria En la cama ya tiene su mañía Es una bandolera Lo filié en la cartera Me di cuenta que es la verdadera Y a mí se me pega, se me pega Yo quiero que te emborrache, que te agache Todo un privilegiado cuando hoy te doy un caché Sé que solo esa noche No, en realidad, o sea, es guapa Es muy guapa, le queda muy peinado Pero me encanta Siento que le quedan del loco Va con su personalidad, ¿no? Va con la personalidad de ella Como canta, como la interpreta Lo que quiere dar Claro, porque acá al sacar una canción con Elegante Elegante es un personaje que está gigante Está gigante mundialmente Entonces ella ya todo el mundo sabe Que a lo que viene de ella Ella es la mujer bandida Pues sí, que le gusta Una noche nada más Tú sabes, papi Tú sabes, papi Claro, y eso es Ya ese perfil va a chapar Me imagino la canción Claro, y a mí me gusta De los fotos De verdad que se ve bien chévere O sea, me gusta el junte Tanto en lo que se ve En el audiovisual Como se ve en los dos Tanto en la canción En cómo le metieron Me gustó ese junte Sí, yo creo que acá a Elegante lo han vestido Porque acá es muy bien con ella Con ella, ¿sí o no? Hace bonita pareja también, ¿no es cierto? Sí, todo Elegante, me encanta Elegante, me encanta Elegante, me encanta Muchas luces Así como que Una bandolera Es la verdadera La Joaquí elegante Elegante, está chévere No había escuchado a la Joaquí tampoco De lo que me he perdido Porque siento que Hay cosas chévere De verdadero de ella, sí Así que déjenme en los comentarios Los buenos temas de la Joaquí Para reaccionar después Porque la verdad Sí, sí ¿Te gustó mucho la Joaquí? No, no, me gusta su estilo Su flow No, tú sabes A mí me gustó No, se le mete bien Le mete chévere Así que nada Pero sentí que también Elegante se lució Acá le metió Está evolucionando Elegante Está evolucionando Se ve bien La verdad Que sí Aquí pienso que se vio Burda y bien Se vio más Profesional Sí o no Sí, exacto Esa fue la parada Se ve bien Bien, bien, bien Por elegante Y por ella también Que le está dando Así que nada Mi gente Espero que les haya gustado Ya saben Yo soy Persefereando Con Melan y P Todos los que quieran Su reacción ¿Dónde tienen que ir? A nuestros últimos Posts de Instagram Y pidiendo su reacción Por ahí Para matar The baby